¡Hola a todos! ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un truco súper bueno y efectivo para tener unas uñas más fuertes y largas en una semana. A mí me ha funcionado de maravilla, así que espero que les guste y bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a necesitar es medio limón y un ajo. Vamos a cortar el ajo en cuadritos súper pequeños y después vamos a exprimir la mitad del limón. Y lo revolvemos muy bien. Ahora vamos a meter nuestras uñas en esta mezcla y vamos a comenzar a frotarla, tanto en esta parte de atrás de la uña como en la de enfrente. También vamos a machacar un poco el ajo con nuestras uñas. Ya después frotamos muy bien el ajo por cada uña. La mezcla debe durar de 10 a 15 minutos puesta y hacemos exactamente lo mismo con la otra mano. Para lo siguiente utilizaremos aceite, puede ser aceite de oliva, aceite de coco, almendras u otro tipo de aceite y una cápsula de vitamina E. Si no tienen la cápsula, al menos hazlo con el puro aceite. Vamos a agregarle un chorrito de agua caliente. Y las dejamos reposar durante 15 minutos. Después vamos a masajear muy bien nuestra cutícula. Esto es para mejorar la circulación de la sangre en esta zona, lo cual es de mucha ayuda para que nuestras uñas crezcan rápido. También evitará que nos salgan esos cueritos que salen alrededor que son muy molestosos. Ya después enjuagamos o puedes ponerte un guante e irte a dormir. Y listo, repetimos esto mismo al otro día y así durante una semana. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya sido de ayuda. Si así lo fue no olvides regalarme un me gusta. También no olvides seguirme en mis redes sociales. Y si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte. Así que nos vemos para la próxima en un futuro video, ¿ok? Adiós.